¡Ahora estamos en la isla! ¡Déjese llevar! ¡Toncico, di algo! ¡Hola, Capitán! ¡Maricón y tontico! ¡Maricón y tontico! ¡Y lo digo yo, digo yo! ¿Qué hace, Capitán? Estaba dibujando el rostro de mi amada en la arena. ¡Uy! Creo que la he idealizado con el tiempo, Capitán. ¿Sabe? Tontico ha fabricado unos bolos y pensamos jugar una partida. ¿No se anima? ¡Bolos! No, gracias. Prefiero quedarme aquí, contemplando a Madeleine. ¡Estos dibujos como se ven bien! ¡Este es de arriba! Lo ideal sería tener tres hijos. Bonty Jr., una pequeña Madeleine y Kenneth, como mi abuelo. Eso sí, en esta casa no cabemos. Habrá que comprar una más grande. Así que tendrás que trabajar más. ¿Te pasa algo, Bonty? Voy a bajar la basura. Ya la has bajado. ¡Faltaba esto! ¡Buen tiro! ¡Le toca, Capitán! ¡Yo le ayudo! Creo que puedo yo solo. ¿Ah, sí? Soy yo, Bonty. ¡Abridme! Nunca debimos salir de la isla, maricón. Prefiero que me llame Smith. ¡Ah, pues a mí tampoco me diga Tontico! Nunca debimos salir de la isla, Smith & Smithers. ¡Ay, los bolicos, los bolicos! ¡Ay, los bolos, los bolos! Parece que he perdido, pero ya sabes lo que dicen. Afortunado en amores, desafortunado en el juego. No puede ser. ¡Morrisay! Bonty, por fin lo encontré. Pues parece que al final ha ganado. Sonríe, Bonty. Volvemos a Inglaterra. ¡Gracias!